La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, María Dolores Cospedal, se ha referido al debate de los cuatro candidatos a presidente del Gobierno, celebrado en el día de ayer, y ha resaltado que vimos a un candidato como Rajoy con un proyecto para España, fundamentado en el empleo, la garantía de la sociedad del bienestar y la unidad de España, y a tres aspirantes que ni creen en las posibilidades de España, ni tienen un proyecto de futuro, ni reconocieron el mérito de los españoles. Así se ha pronunciado esta mañana Cospedal en Talavera de la Reina, donde ha mantenido un encuentro con medios de comunicación. Cospedal ha manifestado que solo uno de los participantes cree en las posibilidades del país y en el futuro de España, y solo uno reconoció el esfuerzo que han hecho los españoles durante estos años para salir de la mayor crisis de la historia reciente. Ya están volviendo, ya están dejando de pagar a la gente a tiempo, ya en vez de ser de las regiones que más crecemos somos de las que menos, ya no se está creando el empleo que se estaba creando antes, pero lo que no queremos es que el Gobierno de Podemos y del PSOE gobierne en España. Además, María Dolores Cospedal ha subrayado que el proyecto del PP se basa en la creación de empleo, la garantía de la sociedad del bienestar, de la educación y la sanidad pública y la defensa de la libertad. Frente a esa posibilidad hay otra, que es que gobierne el Partido Popular y que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno. El que vimos anoche, que es el único que tenía un proyecto para España, el único que habló de empleo, os disteis cuenta, el único que habló de crear empleo, el único que habló de bajar los impuestos, el único. La dirigente popular ha manifestado que hoy nos encontramos con una situación mejor que la de hace cuatro años, donde teníamos unas cuentas en quiebra y un déficit galopante al 9%, y esto permite creer que si hemos sido capaces de crecer y de crear medio millón de empleos el año durante los últimos dos años, somos capaces de seguir creciendo, creando empleo y bajar los impuestos, que es una apuesta fundamental del Partido Popular, impuestos como el IRPF para incentivar el consumo y como el de sociedades. Asimismo, la presidenta del Partido Popular, Castellano Manchego, ha destacado que el PP defiende la garantía de las pensiones para que, además, nunca más se vuelvan a congelar y bajar como lo hizo el PSOE cuando gobernó. Además, la formación aboga por permitir que aquellos que quieran seguir trabajando después de llegar a la edad de retiro lo puedan seguir haciendo y no tengan que pagar el IRPF. Tenemos una segunda oportunidad y yo os pido, por favor, a todos aquellos que conozcáis, a vuestros amigos, a vuestros vecinos, a todos, decirle que esta vez hay que ir a votar y que si quieren un futuro de país y que si quieren un futuro para sus familias y que si quieren estar tranquilos y si quieren que se garantice la unidad de España, pero no con medias tintas, de verdad, hablando claro, y si quieren que se siga creando empleo, que todavía hay mucho empleo que tenemos que crear, que voten al Partido Popular.